Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al canal. Yo soy Lili y bueno, hoy vamos a conocer algunas de las novedades que han salido en este 2021. Son perfumes que me han llegado a casa, que los he probado dos o tres veces, incluso me ha llegado más de una muestra, así que genial porque me ha dado tiempo de poderlos probar bastante bien. Y son el Yes I Am Glorious, Narciso Rodríguez Mousse Noir, el último que salió y el nuevo de Isia La Nuit de Cisle. Comenzamos con el Yes I Am Glorious. Bueno, este perfumito, les pondré la foto para que lo vean, sigue la línea estética de los demás, lo único que el color es diferente. Esta sería pues, lo ven aquí, es como un color melocotón. Bueno, este es el nuevo perfume, vamos a aplicarlo en papel, aunque yo ya lo he probado en piel y sé perfectamente cómo rinde. Bueno, la salida de este perfume me chifla, o sea, es que me encanta. Es una salida de como melocotón dulce, con mandarina, algo tropical. Y con alguna nota cremosa. Si nos vamos a su composición, encontramos que en su salida tiene durazno, mandarina, flor de tiare, frangipane y magnolia. Están muy, muy presentes, sobre todo en la salida del perfume. Huele muy rico, algo tropical, dulce y como muy natural. Y después, en su fondo tiene leche, notas dulces, no define cuáles. Sándalo, extracto de cedro blanco. Perfume de la familia olfativa floral frutal. Y bueno, lo veo tropical, lo veo juvenil, lo veo muy agradable. Tiene eso, como les digo, una salida muy bonita, pero enseguida el perfume baja muchísimo y tiene un rendimiento. Los ya hay algunos que destaquen por su rendimiento, por lo menos en mi piel. Pues este no es la excepción. Este sigue en la línea, pero es que baja para mi gusto demasiado. Tiene una salida muy, muy bonita. Quizá en los días de verano, pues con el calor se mantenga un poquito más, duro un poquito más. Pero la verdad es que en mi piel no... En mi piel no brilla por la duración. Tenemos un eau de parfum juvenil. Con toques tropicales, frutales y dulcecitos. Es bastante agradable. Lo veo, pues, bueno, para todas las edades. Quizá para una chica juvencita puede ser muy agradable también. Pero yo no lo compraría. Yo este perfume no... No creo que... No, directamente ya les digo que no lo voy a agregar a mi colección. Porque tiene un rendimiento bastante bajo. Seguimos con otra de las novedades que nos presentan en este año 2021. Y es el perfume Isia Lanuit. Creado por Hubert Isabel Dornano. Y este perfume hecho en Francia de la marca Cisley. Miren qué bonita es la botella. Este perfume, la botella que la he visto yo presencialmente, es una belleza. Me encanta. Bueno, las botellas de Cisley, la verdad que casi todas son muy llamativas en cuanto a lo bonito. Y bueno, vamos a atomizar y hablamos. Este perfume... Guau, que esto es... Esto es otra cosa. Esto es un perfume ya... Uy, que se me cae. Esto es un perfume con mucho cuerpo, con mucha presencia. Más de mujer. Más para frío, más para la noche. Es un chipre floral. Descuento que está compuesto de grosellas negras, cardamomo y mandarina. Tiene también rosa, fresia y magnolia. Y en su fondo, patchouli, ládano, vainilla y androxam. Así que bueno. Es un perfume que ya solo por los notos que estoy diciendo... Tiene algún recuerdo del Isia normal. Pero este lo siento yo como más abonoso. Y quizá se me parezca más o vaya más en la línea del perfume Soir de Lune. También de Sisley. Siento que este perfume va más en la línea del Soir de Lune. Pondré aquí la foto. También de la marca Sisley que por El Isia. O sea, si lo huele, yo pensaría que es un flanker más del otro que de este. Pero bueno, sí tiene algo lejano. Este es como más abonoso. Un olor súper limpio. Súper elegante. De mujer que sabe lo que quiere. Y tiene un desempeño muy bueno. Dura todo el día. Vamos. Este sí es un perfume bonito. No es para todos los gustos. Porque no a todo el mundo le gustan los perfumes Chipre. No es para todos los gustos. Porque no a todo el mundo le gustan los perfumes de la familia Chipre. Y este es un Chipre en toda regla. Pero a mí es que me encanta. Porque no es nada estridente. Está todo muy bien mezclado. Y me gusta muchísimo el olor. Es como de mujer empoderada. Muy lindo. Muy elegante. Y ahora vamos con el perfumito de Mousse Noir de Narciso Rodríguez. For here. Miren. Aquí viene la tarjetita. Aquí ven la botella. Es transparente. Y el líquido es como en tono de... Y el líquido viene siendo como en tono de ciruela. Y esta sería... Pues miren qué bonita viene así la mostrita. Bien presentadita. Ven aquí como es la botella. Y el perfume Mousse Noir. Sus notas. Lo probamos y hablamos de él. Es un perfume de 2021. Su perfumista es Sonia Constant. Me encanta. O sea, tiene una salida súper linda. Dulce. Huele a ciruela dulce. Como si fuera ciruela confitada. Tiene también en su... Bueno, es que de hecho tiene en su nota de salida ciruela. Su nota y... Ahora lo comentamos. Bueno, en su salida tiene ciruela. En sus notas centrales tiene almizcle y heliotropo. Y en sus notas de fondo tiene gamusa. Yo lo encuentro un perfume con una salida bastante dulce. Que me recuerda como si fuera una ciruela caramelizada. O una ciruela bastante azucarada. Y le siento también como un toque medio almendrado. Y atalcado. Puede ser del heliotropo. No lo sé. Y huele a limpio. Siento que la nota de gamusa está muy muy bien aplacada. Porque prácticamente no se sienten notas animálicas. Y bueno, pues mi experiencia con el perfume nuevo Mousse Noir. Es que huele muy rico. Es muy dulcito. Tiene una salida muy linda. Pero... A todos le estamos poniendo un pero hoy. Pero no es para mí. Es un perfume dulce, delicado, suave, elegante, bonito, muy femenino. Tiene también algo que te recuerda que viene de los Narcisos. Pero no tiene la esencia tan poderosa de los anteriores Narcisos. Sí, es verdad que huele a limpio y muy dulce. Pero yo creo que no es un perfume que compraría porque no me dura en piel tampoco demasiado. Es decir, que a la hora y media, dos horas para hacer uno de parfum, ya prácticamente no me lo siento. Y aparte, que para mi gusto, me gusta mucho su salida. Pero después un perfume que para mi gusto es un tanto dulce. Y no creo yo que le vaya a dar el uso que merece. Así que este perfume tampoco es para mí. Pero bueno, yo les animo a que vayan a la perfumería. Los prueben. Prueben los tres. Tanto el Yesa Young Glorious, como el Issa Lanui, como el Narciso Rodríguez Mousse Noir. Pues son novedades. A lo mejor les aporta algo nuevo a mí. De los tres quizá el que más me haya gustado sea el Issa. Pero sí que puede ser de los tres el menos gustable. Sin embargo, en cuanto a calidad de perfume, pues sí creo que este es el mejor de los tres. Y los otros dos, pues se me han quedado un poquito flojos en cuanto al rendimiento. En cuanto a duración. Estela están ahí muy, muy suaves. Narciso un poquito más que el de Cacharel. Pero bueno, pues ahí hay. Estas han sido mis opiniones. Ya me comentan si han conocido los perfumes. Si les ha gustado. Qué opinión les merece. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Les mando un besito súper grande. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.